En el tema central veremos paso a paso cómo crear un cajón con baldas práctico y decorativo a partir de un módulo superior de cocina en kit. Un sencillo trabajo de carpintería que lo colgaremos en la pared dando un toque muy personal a la estancia. En el primer reconsejo instalaremos una luminaria de emergencia para que en caso de apagón podamos contar con una luz tenue durante un tiempo. En el segundo os enseñaremos diferentes tipos de escocinas que sirven para desbarbar o perfilar madera. Y en el reconsejo de jardinería crearemos vistosas composiciones reciclando un dispensador de fruta. Pero antes vamos con Cristian y su cajón con baldas. Si vais a vuestra tienda de bricolaje ahí encontraréis todos los materiales necesarios para el programa de hoy. Comenzamos con este que tengo aquí encima de la mesa que es un armario de cocina. Es un módulo de los altos. Ya sabéis que tenéis distintas medidas de estos elementos. Luego para las estanterías vamos a utilizar unas baldas. En nuestro caso ya veis son de madera de pino. Luego vamos a barnizar para realzar la veta de la madera. ¿Y cómo vamos a suspender todo esto de la pared? Pues de una manera muy sencilla, utilizando las típicas pletinas para fijar, para sujetar muebles de cocina. Esta irá hacia la pared, esta otra va en el módulo, es regulado en la altura y también en profundidad. Y para fijar la pletina en la pared, nada mejor que unos buenos tacos y tirafondos. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que emplearemos en el programa de hoy, consultad nuestra página web, ahí viene todo. En nuestro caso vamos a crear una estructura con dos módulos y dos baldas. Entonces ya veis aquí tengo un módulo montado, este es un módulo estándar. Y nosotros lo que queremos ahora es conseguir un módulo más pequeño, que no podemos encontrar en nuestra tienda de bricolaje. Entonces lo vamos a adaptar, vamos a cortarlo para que quede a la altura que nosotros queremos. Entonces ya sabéis que en estos muebles aquí ya vienen todos los elementos necesarios. Los turillones, los tirafondos, viene todo. Entonces ahora nosotros simplemente lo que hacemos es cortar las dos piezas laterales y la trasera para encoger este mueble. Vamos a utilizar esta hoja que es para cortes en aglomerado, cortes limpios, que no casca la melamina. Y observáis, aquí tenemos marcada la línea de corte, esta pieza la vamos a desechar y aquí tenemos los dos orificios del mecanizado que luego tendremos que transportar a este lado. Ahora, incorporamos la hoja y vamos allá. Cortamos. Bueno, ya está la pieza cortada. Y ahora, ¿cómo transportamos estos orificios a la pieza que acabamos de cortar? Pues de una manera muy fácil, utilizando esta pieza como plantilla. Cogemos un mártir y hacemos unos agujeros pasantes. Así. Aquí. Enrasamos las dos piezas. Ahí. Las trincamos utilizando esta estupenda mordaza. Nos cercioramos de que está todo correcto. Después de hacer los orificios para los tirafondos y los tubillones, es decir, mecanizar la pieza, lijamos finamente con una lija de grano medio y ya podemos cantear la parte que hemos cortado. ¿Veis? Esta es la original y donde hemos realizado el corte, contremos cinta. Que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje, en distintas anchuras y también con distintos acabados. En nuestro caso, melamina blanca. Es la cinta que vamos a emplear. Y tiene un termoadesivo en la parte posterior. Este adhesivo con el calor se va a deshacer y cuando se empieza a enfriar lo que se hace es endurecer. Cogemos una pieza un poco más grande de la superficie que tenemos que cubrir y la plancha. Posición algodón, que esté calentita. Y centramos aquí nuestra cinta. Y ahora, ponéis ahí, vais apretando, así, haciendo que con el calor de la plancha se ablande el adhesivo. Así, de esta manera. Ahí. Suavemente apretáis con un taquito de madera para que quede todo bien pegadito, así. Una vez que lo hemos hecho, nuestras herramientas siguientes van a ser estas. Una lima y unas tijeritas. Las tijeritas para quitar el sobrante. Así. Y ahora, hacéis esto. Bueno, pues ya superada sin ningún problema la asignatura de cantear, vamos a montar el módulo. Para ello, el sistema es bien fácil. Tubillón y tirafondo. En los orificios grandes, insertamos los tubillones. ¿Veis? Así. Estos orificios hemos hecho nosotros, son los que hemos mecanizado. Y ahora, hacemos ahí que coincidan los orificios. Suavemente. Si cogéis un taquito de madera mejor. Ahí lo tenemos. Y ahora, reforzamos esta unión utilizando los tirafondos. Bueno, y ahora metemos los tubillones y luego la tapa. Y tener presente que en la pieza trasera hay unos orificios que nos van a servir para regular el herraje que vamos a poner aquí para poder suspender el módulo o el cajón. Así. Y bueno, mientras voy haciendo este trabajito, me parece que está suenando una sirena. Vamos a verlo. En este Briconsejo vamos a instalar una luminaria autónoma de emergencia, partiendo de un punto de luz ya existente. Esta se encenderá automáticamente en caso de apagón, proporcionándonos una iluminación tenue durante una hora. Lo primero que tendremos que hacer es cortar la corriente eléctrica para evitar posibles accidentes. Después, abrimos la tapa haciendo palanca con un destornillador y soltamos la base de la lámpara. Presentamos la pieza en la pared, bien nivelada, a unos dos metros del suelo, y marcamos los puntos de fijación. Con el taladro en posición de percusión y una broca de vidia del diámetro adecuado, hacemos los agujeros. A continuación, introducimos los tacos de plástico. Presentamos los tirafondos, pelamos los cables y sacamos la regleta. Luego, insertamos los conductos de colores en sus correspondientes bornes y colocamos la base en su posición. Una vez que hayamos apretado los tirafondos, montamos de nuevo la lámpara. Ahora solo nos queda activar de nuevo la corriente y dejar que la batería se cargue durante 24 horas. La luminaria cuenta con una pequeña luz verde de testigo de carga. Para conservar el buen estado de la batería, es conveniente realizar descargas completas cada 10 semanas aproximadamente. Para eso, desconectamos la corriente de ese punto de luz y esperamos a que el fluorescente se apague para volver a conectarlo. A partir de ahora, en caso de fallo de la iluminación normal, dispondremos de un margen de tiempo para solucionar el problema. Bueno, pues aquí tenemos los dos módulos montados y ahora vamos a hacer unas ranuras, tanto en un lado como en el otro, para poder introducir aquí la balda. Entonces serán dos ranuritas que quedarán a la misma altura para conseguir la composición que nosotros queremos. Marcamos y hacemos esos huequecillos, que son como los agujeritos de los buzones. Venimos aquí y marcamos. Una ranura que en este caso es de 2 centímetros, puesto que nuestra balda tiene esas dimensiones. Luego a la hora de cortar, quedará el orificio un poco más ancho para que pueda entrar la balda con holgura. Marcamos también los puntos donde vamos a hacer el orificio con la broca de pala, para que queden los ángulos redondeados. Vale, una vez que hemos marcado, este mismo dibujo lo vamos a hacer en el otro lado, para que la balda entre ahí. Con el recorte lo ponemos ahí, cogemos una mordaza y apretamos. Como en la parte posterior no podemos colocar una mordaza, ponemos un taquito de madera que haga presión y así ahora cuando hagamos el agujero con la broca de pala no se va a estillar la parte interior. Por eso se coloca el martir. Y ahora donde hemos marcado hacemos el agujero. Bien, una vez que hemos hecho los dos orificios, ahora con la sierra de calar, rematamos la jaena. Utilizamos la misma hoja, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Tenemos las cuatro ranuras, es decir, vamos a introducir aquí dos baldas y estos módulos ya veis que suelen venir mecanizados. Entonces nosotros por estética los vamos a tapar y para ello vamos a utilizar una masilla para emplastecer, es bicomponente. Lo vais a ver, mezclamos con una espátula, así, un poco de masa y para que endurezca se la aplica el catalizador. Veis que tiene un color muy vivo, unas gotitas serán más que suficientes, opa, así. Y ahora tenemos que mezclar hasta que tenga un color homogéneo, así. Tranquilamente, ¿eh? Ya veis que va cogiendo un color sonrosado, o rosado, mejor dicho. Sonrosado me pongo yo cuando meto la pata. Entonces aquí me empiezan a decir, ¡ah, Cristian, carito! Entonces me pongo de este color. Rosa, rosa, rosa. Y cuando era joven con las chicas me pasaba lo mismo también. Me sacaban a bailar, yo que era un patas, pues bailaba fatal, entonces me quedaba, no sonrosado, me quedaba ya color rojo agresivo. Así, bueno, listo, listo. Bien, ahora para poder introducir la masa esta de emplastecer bien en el orificio, que no haya burbujas y que no ensuciemos todo, en vez de usar la espátula lo que hacemos es emplear, ahí, la punta de un destornillador plano. Aquí también, ¿eh? Apretando bien, quitando el sobrante y mientras la masa se seca vamos a fresar las baldas. Bueno, amarramos bien la pieza con esta mordaza para que no se mueva a la hora de hacer el trabajo. Si no la tenéis no es ningún problema porque podéis apoyar la pieza encima de la mesa, amarrarla bien con dos argentas y hacéis el trabajo de fresado tranquilamente. Bueno, y aquí veis que tenemos los ángulos biselados. Nosotros lo que pretendemos es redondearlos para que encajen donde hemos hecho la ranura. Esto lo podéis hacer lijando o utilizando la fresadora. Y para ello utilizamos una fresa, como estáis viendo aquí, de media caña. Reguláis la altura para que os hagan el fresado que vosotros queráis. Y una vez que tenéis todo bien seguro, cogéis y vais a ello. Así. Primero un lado y luego el otro. ¿Vale? Bueno, un lado ya está y el otro lo vamos a hacer de la misma manera utilizando la fresadora. Que vosotros no tenéis una fresadora, no os preocupéis. En el próximo Briconsejo os damos la alternativa. La escofina es una herramienta de carpintería que se usa para desbastar y dar forma a la madera. Hay escofinas manuales y otras que se acoplan al taladro, obteniendo óptimos resultados en ambos casos. El cuerpo de una escofina de mano posee una serie de dientes triangulares distribuidos en forma diagonal que cortan el material a la ida. El tamaño, el número y la distribución de estos dientes determinan el grado de aspereza o desgaste de la herramienta. Estas escofinas pueden ser planas o redondas, aunque el modelo más versátil es sin duda la de media caña. Asimismo, encontramos fresas con dentado de escofina que se incorporan al taladro. Son muy útiles, sobre todo para desgastar o comer rápidamente superficies de madera. Estos accesorios se presentan en diferentes tamaños y con distintas formas, pudiendo escoger el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Las escofinas cilíndricas, redondas y cónicas son las más comunes. Añadimos la fresa a la herramienta y perfilamos la madera en sentido de las agujas del reloj. Es muy importante que la pieza sobre la que vayamos a trabajar esté bien sujeta para evitar que se mueva. Con estos sencillos accesorios podremos desgastar la madera consiguiendo formas y canales perfectos sin tener que realizar grandes esfuerzos. Vamos a dar color al cajón, porque es al módulo, y también barniz a las baldas. Por lo tanto, tendremos que lijar todo. Para ello, utilizaremos una lija, como veis aquí, de grano medio, en este caso el número 80. Así que ya sabéis, cuanto mayor sea el número, la lija es más fina. El grano es más fina. Siempre con la herramienta desenchufada cuando la manipulemos. Y ahora comenzamos. Por la parte, vamos a decir, más dura, la masa de emplastecer ya se ha secado y ahora vamos a lijar todo esto. Bueno, ya está esto bien lijadito. Quitamos el polvo. Luego le vamos a dar color. Vais a ver qué bien va a quedar. Y trabajamos con las baldas. Cambiamos la hoja de lija. En vez de una de grano medio, una 120 de grano fino. Así. Enchufamos la herramienta y lijamos todo bien, bien, bien. Insistiendo en la zona donde hemos realizado el fresado. Bueno, todas las piezas bien lijaditas y limpias. Momento de darle color. Vamos a utilizar para ello, ya lo veis aquí, lo habéis adivinado. Pintura en spray. Pintura en spray, colores fuertes, vivos, para dar la alegría a nuestro hogar. Ya va de agonías. Hay que ser felices, disfrutar de la vida, del amor y de todo lo que queráis. Así que venga, veneíto. Veo a todo el equipo bailando. Es una pena que no podáis verles, pero están graciosos, están graciosos. No sé si se están bailando o que se ha dado el Parkinson, porque ya sabéis que los vasos somos malos bailadores. O lo menos alguno. Vamos allá. Comenzamos por el interior. Allá. A unos 20 centímetros, de arriba a abajo. Suave, que vaya cubriendo. Ahí está, ¿veis? Una gozada pintar con spray, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar con las baldas. Entonces vamos a dar un fondo tapaporos, que no tiene color, ya veis, y utilizamos para ello un rodillo de esponja. Descubrimos bien el poro de la madera para evitar luego el rechupado del barniz que vamos a aplicar. Puede ser un barniz, puede ser un lasur. Elegid el producto que más os convenga. Ya sabéis que hay con distintas tonalidades también el producto, imitando madera de pino, de roble, de haya, una gran variedad. La verdad es que en el mundo de los barnices, las pinturas, etcétera, etcétera, se ha avanzado un montón. Siempre hay productos nuevos que nos sorprenden. Por eso conviene de vez en cuando pasaros por vuestra tienda de bricolaje y echar un vistacito a las baldas, a ver qué modera desee, porque siempre tenéis ahí más de una solución, aparte de las que os damos aquí en Bricomanía. Intentamos que os entretengáis, que lo paséis bien y daros soluciones para vuestra casa. Y si encima nos ahorramos unos sobritos, pues muchísimo mejor. Por favor, aquí, veis, en los cantos, insistir un poco más porque esta parte es más porosa y chupa más el producto. Entonces, apliquéis así y ya está. Bueno, yo tengo aquí trabajo. Una vez que hayamos aplicado la imprimación, le vamos a dar un barnizín coloro y, mientras hacemos ese trabajo, vamos con un Briconsejo de jardinería y vamos a dejar que Inigo nos vuelva a sorprender. En el Briconsejo de jardinería de hoy vamos a convertir este dispensador de fruta antiguo en un jardín vertical. Esto lo he conseguido de la chatarrería de mi amiga Ida, y ella es súper guapa, súper elegante y es como una contradicción, porque parece que un chatarrero tiene que ir como lleno de mugre, ¿no? Y es que hay mugre en una chatarrería. Pues ella, toda elegante, allí te atiende la chatarrería. Y cada vez que voy a visitarla, yo lo que hago es a ver entre la chatarra si hay algo que le podemos dar un segundo uso. Y esta estantería me pareció una maravilla, además de que es bonita. Ya tal cual, me pareció una oportunidad perfecta para crear un jardín vertical. Si tenemos poco espacio, pues vamos hacia arriba, vamos creando capas. Esto se suelta, que lo sé. Vamos creando capas con distintos niveles de plantación. Y para hacerlo sencillito, vamos a cubrirlo primero, toda esta base de aquí, con tela de saco. Ahora, introducimos el saco y lo que vamos a dejar es dejar toda la periferia de este saco y la parte de abajo, el plástico lo vamos a dejar. Vamos a eliminar la parte superior y, gracias a la tela de saco, lo que hacemos es ocultar el plástico. Y el plástico lo que nos hace es la función de retener el sustrato. Bueno, ya veis cómo, utilizando la tela de saco a modo de embellecedor y colocando el saco de sustrato directamente, conseguimos completar uno de los niveles de esta estantería vegetal que vamos a configurar. Y lo que tenemos que hacer es producirle drenajes al saco de plástico que ha quedado abajo. Y con algún elemento punzante, lo que tenemos que asegurarnos es de realizar agujeros en el plástico que nos ha quedado en la parte de abajo para asegurar de esta forma el drenaje. Teniendo en cuenta que este es el nivel más bajo, en esta terraza va a entrar menos luz y, por tanto, nos va a servir para hacer un cultivo de plantas de sombra, como pueden ser los helechos, por un lado. Podemos alternar distintos tipos de helechos. Este que es más tipo nefrolepis y este que es flebodium. Se me había olvidado, pero tenía aquí la etiqueta que me ayuda a acordarme de los nombres. Aunque normalmente, mira, los nombres de las personas no, pero los de las plantas se me quedan súper fácil. ¿Por qué será? Porque igual me importan más las plantas que las personas. En la parte delantera vamos a poner, como recreando un efecto de musgo, la soleirolia soleirolí. Alternándola, ¿por qué no? Con una hiedra que aporte efecto colgante y que también actúe como cubre suelos. Primera capa finalizada. Vamos con la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis, y en este tercer nivel vamos a hacer un mini huerto, que es la zona que más soleada va a estar y, por tanto, mejor nos crecerán las distintas lechuguitas que vamos a plantar en alta densidad. Eso ya os lo he repetido muchas veces. Ya veis cómo, gracias a la utilización de esta estantería, hemos conseguido hacer un jardín vertical en tres niveles. El nivel superior, el nivel productivo, lechuguitas para la tripita. En el segundo nivel, las flores, flores de temporada, que en este caso han sido caléndulas. Y que también, por cierto, los pétalos son comestibles, pueden servir los pétalos de la caléndula para alinear las ensaladas que consigamos con las distintas variedades de lechugas que estamos plantando en el huertito superior. Y en el nivel inferior, las plantas de sombra, unos helechos y unas soleidoli a soleidoli que imitan de una forma espectacular al muso. Ya veis qué nueva utilidad le hemos dado a este dispensador de fruta que iba a la chatarrería para que el hierro fuese fundido. Pues bien, aquí va a seguir teniendo vida durante unos cuantos años. Tres niveles de jardines, tipologías de jardines distintas y tres baldas que nos sirven para ir almacenando distintos materiales relacionados con la jardinería. Haciendo una composición, además de decorativa, por sus complementos vegetales, también por todos esos añadidos complementos que podemos ir introduciéndole. Como estos bebedorios para conejos, candiles viejos, regaderas, en fin. Ya veis cómo antes de desprendernos de cualquier objeto y llevarlo a la chatarrería, tenemos que aprender a mirarlo, a observarlo con otros ojos, a ver si lo podemos reutilizar y convertirlo en algo completamente distinto, pero elegante y reciclar de esta forma. Yo creo que le hemos dado una buena utilidad a este dispensador de fruta, que ya no se va a la chatarrería, porque este se va a quedar conmigo durante muchos años. Nos vemos. Llegó, me parece una idea muy interesante. Nosotros continuamos con nuestros cajones balda. Tomáis las medidas interiores, porque tenemos que colocar las pletinas para suspender estos módulos con su herraje. Entonces, una vez que hemos tomado las medidas, marcamos los puntos, como ya lo he hecho yo, y ahí colocaremos la primera y aquí la segunda. Y así iremos colocando todos los módulos que nosotros queramos. Para hacer el orificio, en este caso una broca para ataladar los materiales duros y comenzamos sin percusión. Allá vamos. Este sistema de fijación es el mismo que utilizamos para los módulos superiores de las cocinas. Y ahora colocamos la pletina y unos tirafondos bien largos. Bueno, vamos ahora con el cajón. Colocamos los herrajes. Tenemos que tener presentes que tienen mano izquierda y derecha. Vamos con el primero. Introducimos ya en la pieza que está mecanizada, así en un lateral. Y ahora, clic, cerramos y ya está. A través del orificio que tenemos podemos regular la altura. Y con el otro lo mismo. Listo. Y ya cuando lo tenéis en su posición, bajáis la palanca y esto ya no se mueve. Bueno, y ahora cogemos la pieza y la colgamos. Sin más misterio. Una vez que lo tenemos colocadito, ahí ponemos el nivel, veis que la burbuja se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos al lado contrario. Y vamos moviendo. Y veis cómo va basculando hasta estar ahí la burbuja. Esto quiere decir que ya la pieza está a nivel. Así que ponemos la tapita para que no se vean los herrajes y colocamos ahí la balda. Vais a ver el resultado. Metemos aquí. Ahí. Unos golpecitos. Y aquí tenemos, ya veis, la caja con la balda. Mientras sigo colocando el resto de las baldas, amigos y amigas, por si tenéis alguna duda, vamos con el básico. Como queremos reducir la altura del módulo de cocina, marcamos y cortamos las piezas laterales y el fondo del mueble con la sierra de calar. Después lijamos las zonas de corte y las canteamos. Para eso, presentamos la cinta en el canto y aplicamos calor con la ayuda de una plancha. Una vez que hayamos pasado el taco, retiramos el sobrante. Ya podemos montar el módulo siguiendo las instrucciones del fabricante. Señalamos la posición de las ranuras para las baldas en los laterales del cajón y hacemos los agujeros. Luego vaciamos los dibujos con la sierra de calar y una hoja para madera. Preparamos la masilla de carrocero, tapamos los tirafondos y fresamos los cantos de las baldas. Es el turno del acabado. Lijamos bien toda la superficie de madera y aplicamos una pintura en aerosol en el mueble. A continuación, damos un barniz tapaporos en las baldas. Cuando el producto se haya secado, aplicamos el barniz. El siguiente paso consiste en taladrar unos agujeros en la pared empleando una broca de vidia del diámetro adecuado. Luego insertamos los tacos y atornillamos las pletinas. Encajamos los herrajes en la parte posterior del cajón y los suspendemos. Ponemos las tapas embellecedoras y por último insertamos las baldas. Una estructura de madera, moderna y funcional, con la que además de decorar podremos tener libros y revistas a mano o exponer diferentes objetos personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!